Yeah, yeah, ja, Candelario, dímelo Lex, yeah Tus pasos los quiero seguir yo, mi voluntad es imitarte Te brindo un espacio de mi corazón, ya que es todo lo que puedo darte Tus pasos los quiero seguir yo, mi voluntad es imitarte Te brindo un espacio de mi corazón, si tú quieres ya puedes darte Ya no importa nada de lo que el mundo diga, que el mundo diga nada Y ya no hay nada que haga que yo no te siga, que no te siga nada No hay fiesta ni moda ni nada en la tierra que harán que me aparte de ti El viejo hombre murió, fue en el porche cuando jogué contra ti Todo de ti yo limito, yo fa, yo no te miento Otro con tu gracia no he visto, me sostienes lo que pidas, hago no limito Antes un convicto que estaba contricto, pero tú llegaste y pagaste todo mi delito Oferta no hago caso, solo de ti necesito, sigo tus pasos aunque vaya despacito Tus pasos los quiero seguir yo, mi voluntad es imitarte Te brindo un espacio de mi corazón, ya que es todo lo que puedo darte Tus pasos los quiero seguir yo, mi voluntad es imitarte Te brindo un espacio de mi corazón, si tú quieres ya puedes darte Ya no importa nada de lo que el mundo diga, que el mundo diga Ya no hay nada que haga que yo no te siga, que no te siga Nada que me impida como tu ser, nada me da vida como tu ser Aunque el mundo me apague las luces, si no me parezco a ti tan solo soy un loser Yo, yo quiero seguir tus pisadas, en mi corazón ya te abrí una posada Ya no quiero más de mi vida, pasar el beso de tu gloria hace que mis rimas bajen pesadas Te acogiste y mi vida me diste, entre todos los amados me escogiste Sacaste toda la basura que había en mi corazón, construiste una casa y te metiste Tus pasos los quiero seguir yo, mi voluntad es imitarte Te brindo un espacio de mi corazón, ya que es todo lo que puedo darte Tus pasos los quiero seguir yo, mi voluntad es imitarte Te brindo un espacio de mi corazón, si tú quieres ya puedes darte La llama, Aleluya, Dimeleule, candelari, deja negra, yeah Laxique, Laxique Letzy Go